muy buenos días a todos los los presentes bueno me estoy conectando desde corea aquí son las 11 de la noche y para que se vayan dando una idea de alguna de las barreras que se pueden presentar en las relaciones comerciales con este lado del mundo el título dice que productos textiles pueden entrar a corea y que se necesita cumplir por supuesto puede entrar de poder puede entrar cualquier producto textil y no es necesario cumplir ningún requisito especial en lo que respecta a alguna especificación o alguna limitación técnica puede entrar cualquier producto todo producto nuevo por supuesto tiene que ser registrado por el comprador incluyendo pues las instalaciones favoritas es un proceso de registro natural y bastante bastante común para todos los que realizan importaciones aquí en este mercado entonces lo que les voy a decir a continuación es un poco en qué situación se encuentra corea cuál es el está el estado actual de la economía coreana vamos a conversar y enteramente de la industria más que estadísticas es todo el aprendizaje que hemos logrado en estos años que estamos acá y bueno voy a quedar atento pues a todas sus preguntas por un tema de ya entonces la coyuntura actual corea como pueden ver está al otro lado del mundo 14 horas más adelante en el mapa que pueden ver a la derecha en la lámina se fijan en la proporción geográfica la mancha azul que ven sobre el mapa de perú casi sobre el espacio de lima es ese el área el área real de corea versus la comparación al perú es diez veces es diez veces más pequeña entonces esa es una primera foto al otro lado del mundo muy concentrada en esa área tan pequeñita hay 51 millones de habitantes eso con la economía pujante una economía que en la década de los 80 recibía ayuda económica de filipinas y eso para darles una idea de cómo ha avanzado corea en todo este tiempo en muy poco tiempo se le considera pues uno de los cinco tigres asiáticos es la décima economía del mundo actualmente tiene 1.7 billones de dólares como pb y prácticamente 10 veces el pb del perú como comenté 51 millones de habitantes es bastante pequeño nosotros exportamos 450 millones de dólares y corea importa 578 billones de dólares es decir es un mercado enorme por supuesto hay mucho que va hacia la industria de tecnología que es donde se ha enfocado es donde enfocó su desarrollo en la década de los 80 que empieza a despegar es una sociedad mono étnica que es lejos de ser algo en contra puesto fue a favor porque tienen características y comportamientos bastante homogéneos es un mercado de 50 millones de personas muy homogéneos con las diferencias que se producen por por este edad y educación pero con una ascendencia cultural muy parecida un pb y per cápita de 33 mil dólares y un poverty rate de 14 por ciento es decir tenemos una porcentaje de pobreza del 14 por ciento de la población pero como mire la pobreza en corea la gente pobreza aquella que tiene menos de la mitad del salario promedio coreano salario promedio coreano está alrededor de unos cuatro mil dólares más o menos entonces ingresos menores a cuatro mil dólares son los que se consideran ingresos menores a dos mil dólares son los que se consideran pobres entonces hay que ver ahí las proporciones de lo que es un pobre en este país ok algo muy importante que les quiero mostrar es que la población coreana ya está decreciendo a partir del 2020 empezó a de crecer se espera que a finales del a finales del hacia el año 2098 a finales de este siglo tengan la mitad de la población les dije 51 millones va a tener 24 millones y medio hacia finales de este siglo eso es también una ventaja para nosotros como como potenciales exportadores en donde tenemos una sociedad que envejece que busca diferenciación en los productos que consume busca responsabilidad de los productos que consume y se preocupa por el impacto que origina el mundo porque porque no es gente joven sino más bien gente adulta que ya tiene en la mira puedes tratar de prolongar su vida con mayor responsabilidad entonces en este mercado en este mercado en el tema textil en donde tenemos la mayor oportunidad de alpaca y a lo largo de la presentación vamos a ir viendo las razones por las cuales tenemos una gran oportunidad en en la fibra de alpaca más que en cualquier otro textil que nosotros podamos estar proveyendo este mercado cuando hablo alpaca pues hablo de alpaca que van en mezclas desde muy bajo porcentaje de fibra hasta un muy alto porcentaje a ver qué es la alpaca para el mercado coreano ajá qué sabe la industria y el o el consumidor del producto alpaca cómo categoriza la alpaca contra qué compite la alpaca dentro del mercado coreano cuáles son los productos contra los contra los que compiten no entonces si vamos es un poquito más allá si vamos es un poquito más allá vemos a qué sabe la industria y el consumidor identifican el producto de alpaca bueno los participantes del industrio textil todos los compradores si conocen al pack sin embargo el consumidor conoce la alpaca recientemente principalmente por el ingreso que tenemos desde el 2017 de los de los peluches los muñecos hechos de piel de la alpaca que nos ha servido como una un ancla para empezar a dar a conocer la paga como tal en lo que respecta a la suavidad que tiene la fibra ni el importador ni el consumidor identifican la fibra alpaca o conocen digamos el diferencial que le puede proporcionar si se conoce el cachemir por una mayor traición en la compra y por los beneficios de abrigo en este país en donde las temperaturas pueden llegar a ser una sensación térmica de menos 15 o menos 20 grados en el invierno en la ciudad pero aquí lo interesante es que tampoco identifican alguna propiedad más allá de que abriga y del nombre del cachemir es decir hay un espacio bastante grande como para que la alpaca se pueda diferenciar con alguna propiedad que la alpaca tiene como tal puede ser la ligereza puede ser la la frescura o el digamos la calidez con la que la prenda lo protege a uno y la explicación que se le puede dar a eso como para que se pueda diferenciar del cachemir cachemir no tiene ninguna ninguna característica que mencionen como diferencial ante otras salvo la disponibilidad que existe de diferentes prendas de cachemir en precio en mezcla en calidad y bueno y las prestas las prendas como comentaba pues se puede encontrar una enorme cantidad de precios en el mercado y vamos a ver eso un poquito más adelante también ajá como comparan este los productos de alpaca bueno el producto es poco conocido no existe una percepción de precio al cual se le puede asociar sí o categoría en la que se puede encajar en los productos de alpaca si saben que es un abrigo si saben que es una fibra y no lo asocian ni a un precio elevado ni a un precio bajo por supuesto intuitivamente no le otorga un precio elevado si no tiene una diferenciación muy 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 clara en lo que es alta calidad apoyada por algún algún medio o algún influencia local que lo vamos a ver un poquito más adelante también o alguna marca social para que tenga una idea aquí en online uno ya puede empezar a ver prendas de alpaca pero dicen que tiene alpaca pero tienen menos del 10 por ciento dentro de sus fibras de alpaca muy muy poquito y se está empezando están empezando lo agregar de manera bastante tímida todavía bueno al tener una fibra muy conocida como es el cachemir con proveedores muy cercanos y precios muy competitivos pues la alpaca tiene todavía un trabajo importante por hacer que inicialmente hemos estado tratando de posicionar todo el sector pero como vamos a explicar por un tema un tema de logístico un tema de inversión regional en el asia este se nos complica la diferenciación en otros productos pero si tenemos una mayor oportunidad en la fibra ok entonces es necesario asociar la alpaca a una marca reconocida es necesario apoyar la la este el conocimiento de alpaca por a través de influencers a través de líderes de opinión en el mercado coreano ajá cuáles son los productos con los cuales podemos entrar en contra quién contra qué productos competimos directamente pues en el caso de 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 prendas de vestir directamente con prendas de vestir que sirvan o accesorios que sirvan para dar abrigo en el caso y puede ser pues de de chompas bufandas gorros guantes en donde la gran ventaja sobre las bufandas gorros y guantes es que el diseño el diseño el diseño es un poquito más genérico y tenemos una apertura de entrada vamos a hablar un poco más del diseño también más adelante y en el caso de decoración que es un poco más variado y donde hay un mayor espacio para para competir y también tenemos digamos una opción de ingreso las tendencias de decoración coreanas en generar las tendencias de vestimenta en corea originan que los colores naturales de la paca también tengan un ingreso un ingreso relativamente sencillo qué es lo que tenemos de oferta y es aquí donde podemos ver por qué el mercado coreano es complicado para fibras y productos de algodón como como que se puedan diferenciar que tenemos entonces tenemos que el 76 por ciento de lo que se provee a corea el 76 por ciento de las importaciones de corea en la materia textil que son 5 billones de dólares 5 billones de dólares el 76 por ciento viene de asia 42 por ciento viene de china 22 por ciento viene de vietnam 5 por ciento viene de indonesia ahí no más tenemos casi un 70 por más de un 70 por ciento entonces por qué sucede esto en la década entre el 1980 y el año 2000 corea decidió como estrategia país desarrollarse en lo que es el área industrial y el área tecnológica y en esa área industrial metal mecánica de tecnología de punta no tenía espacio el tema textil entonces decidió empezar a hacer inversiones en otros mercados para desarrollar su industria textil naturalmente y esas inversiones las empezaron a hacer en china y posteriormente las empezaron a hacer en vietnam por lo tanto esos son los mercados de donde se provee naturalmente corea ya tienen inversiones en esos mercados de donde ellos compran la producción entonces cambiar o salir de esos mercados tiene que ser por un producto que presente un diferencial muy importante que presente una marca muy importante o que presente un precio muy competitivo lo cual es bastante complicado entonces otro tema interesante de dónde viene el principal la principal fibra competidora de alpaca en este mercado que es cashmere viene de mongolia en donde viene de mongolia de manera como materia materia prima o viene mongolia a través de china como producto confeccionado mongolia tiene 27 millones de animales 8 veces la población de del país es a ese nivel de intensidad es que se se cría se crían estas cabras en él en mongolia de 76 por ciento pues entra de hacia el 24 por ciento restante de dónde viene bueno él viene por diferenciación viene de de europa de marcas italianas francesas americanas marcas que pueden ser de muy alto precio gucci prada en menegí lo seña marcas que pueden ser de precio medio digamos lacoste polo raf florán el tema es que esas son las marcas que entran por diferenciación al mercado de un origen diferente al al origen chino donde está perú como está pero en esto pues pero creció del 2022 respecto al 2021 pelo fino de alpaca como materia prima fue uno de los principales productos hilados de pelo fino si se dan cuenta son productos que no tienen mucho trabajo y ese es un punto al que en el cual corea está muy acostumbrado está muy acostumbrado a conseguir la materia prima y a procesar los instalaciones favoriles en la región y es lo que nosotros tenemos que tratar de revertir y finalmente el tema de los muñecos de alpaca que nos ha servido como una una digamos plataforma de demostrar lo que es la alpaca en el mercado coreano y ese producto si bien elaborado desde el perú y es difícil que se elabore en otro lado por la especificidad que hay al momento de elaborar el muñeco no es nuestro es no es tan sencillo como el muñeco normal de peluche en esta lámina lo que podemos ver es el lo que podemos ver es digamos los principales productos exportados de perú a corea y como se pueden se fijan en verde están resaltados los que están vinculados con alpaca y se nota pues que es que es un el grupo que más resalta en la parte superior de la tabla que naturalmente están empezando pues a comprar y está empezando a incrementar por su volumen quienes lo compran quienes lo compran como es el consumidor coreano por supuesto con el tema de la pandemia en todo el mundo un incremento del consumo online un consumo sin contacto y un incremento en el uso de prendas cómodas pero aquí lo interesante es que tenemos una penetración celular del 96% y tenemos un consumidor que está acostumbrado a hacer ese consumo online desde desde antes de la pandemia lo que ha hecho esto ha sido por supuesto reforzar un poco ese tipo de consumo pero el principal cambio más allá del consumo online ha sido acostumbrarse a prendas más cómodas nuevamente una ventana para para considerar en el diseño porque ya estuvieron vestidos de manera cómoda durante la pandemia y lo que queda ahora es empieza nuevamente la vida la vida al aire libre la vida en contacto pero quieren este este tipo de prendas que le sigan proporcionando esa comunidad en todo momento existe una bipolarización muy marcada en la sociedad como les comenté hay un 14 por ciento de pobreza relativa en la población coreana y hay una sensación de dificultad de incrementar el ingreso por determinada parte de la población también sobre todo la gente joven eso hace que el consumidor tenga dos orientaciones uno comprar marcas prestigiosas y de lujo para poder tener estatus y lo otro comprar prendas de precio razonable en donde razonable lo que quieren decir es precio muy económico y vamos a ver un poquito más adelante cuando vemos los canales a qué se refiere de marcas de moda rápida de prendas de digamos que lo vamos a usar poco tiempo entonces esa es la bipolarización que existe ahora dentro de la población existe un grupo que es la generación mz que son los nacidos entre 1981 y el 2012 que podrían estar haciendo un tercer grupo en donde se convierte esto una oportunidad que que inicialmente pensamos que era coyuntural pero ya su segundo año pues podría ser una tendencia en donde en este este grupo mz esta generación mz son altamente digamos influenciados por los líderes de opinión en redes sociales puede ser en youtube puede ser en instagram puede ser en alguna otra red social en donde ellos empiezan a encontrar prendas que estos influencers empiezan a promover y con las que ellos identifican entonces son prendas que pueden oscilar en precio que pueden ir desde 15 dólares a 800 dólares mil dólares pero que ellos si están dispuestos a pagar porque son prendas con las cuales ellos se identifican y no necesariamente son de marca pero si son los que con lo que ellos identifican qué características tienen estos influencias tienen se les conoce como micro influencers porque tienen entre 10 mil y 20 mil seguidores y la de la gran diferencia de estos versus algunos otros es que tienen una mayor influencia sobre ese grupo de seguidores es un grupo bastante más pequeño al cual se acomoda más este 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 los mensajes que el influencer pueda pueda tener entonces qué más tenemos tenemos un consumidor cambiante ajá ha crecido mucho el interés del interior que que tiene que tiene el el consumidor coreano el pobla la población coreana la población coreana es una población muy orientada a estar fuera de casa siempre lo fue comen desayunan almuerzan y cenan fuera de casa tanto así que los niños salen a las ocho de la mañana a la casa y llegan a las ocho de la noche a la casa incluso después de haber comido que es es una cultura donde no sólo ir al colegio sino también al colegio ir a una academia de matemáticas y de inglés y luego ir a las clases físicas de taekwondo de natación o alguna otra clase física que realicen entonces está acostumbrado naturalmente a hacer esto que es lo que trajo los últimos años de pandemia lo que trajo fue que tuvieron que quedarse en casa tuvieron que hacer reuniones privadas y por lo tanto se empezaron a preocupar por incrementar la decoración y de allí es que sale este tipo de de ok de interés por decorar y en una reciente encuesta vimos que el 94% de los gareanos estarían interesados en decorar y un 50% muy interesados entonces estamos hablando que hay un cambio y estamos hablando que hay una orientación a esos colores tierra a esos colores neutros en su decoración donde los productos de alpaca pueden entrar bastante bien incluso dentro de los colores neutros aquí se pueden ver cojines cojines y mantas bordadas de alpaca con colores notorios de tal manera que resaltan dentro de esta decoración y vienen muy bien los canales de distribución y la comercialización ajá son dos canales principalmente el canal online y el canal offline en donde el canal online son de dos tipos uno que es el canal online genérico externo donde se paga pues un fee por por item vendido que está vinculado a las grandes a las grandes tiendas por departamentos que tienen su página online y está vinculado a páginas web de compra que pueden ser amazon pero acá no hay amazon acá hay coupon y acá hay gmarket dependiendo de también podemos estar hablando de páginas de compra online de decoración como puede ser casa hoy en la parte inferior en la parte inferior a la a la izquierda pueden ver casa hoy que no se dice casa hoy pero está escrito en coreano pero se traduce como casa hoy y otras otras páginas web estas son las principales y en el caso de la tienda online propia digamos es instagram shopping en donde puedes vender a través de instagram y alguna página web propia y algunas otras opciones que hay para comprar espacios dentro de una página de unas plataformas web tipo google pero no es google acá se llama neighbor y venden espacios para ventas y luego tenemos el canal offline en donde se realiza una venta directa en donde hay muchos centros comerciales y en donde se realiza se puede ver y se puede interactuar con el producto que ha sido digamos crucial para que conozcan la alpaca en 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 Corea refiriéndome a los peluchos de alpaca a los muñequitos de alpaca a la muñequería que se ha vendido de piel de alpaca aquí en el mercado conmigo ajá el consumidor entonces como les comentaba este es un consumidor estas estas prendas que ven aquí son las que se venden que no son de marca a ese consumidor mz en donde podemos encontrar prendas de 16 dólares como este bvd chu que la marca la pueden leer en la parte inferior de la foto un jean que tampoco tiene ninguna marca en especial que cuesta 56 dólares la traducción es más o menos quitándole tres ceros al valor que ven allí aquí hay una una casaca en 1500 dólares de una marca rare market que es básicamente una marca local tenemos es interesante esta mochila que se ve que es como una especie de mochila cartera pequeñita que es de kipling está decorada está diseñada por una diseñadora coreana min yu kim en donde no es una diseñadora famosa famosa es un influencer que hace sus propios diseños y que ha logrado hacer un convenio con la gente de kipling y vende pues la el modelo en en casi 300 dólares sacos como el de 8 segundos en en 100 dólares y así podemos encontrar mucha moda en páginas web como les he comentado sin ninguna marca en especial y que pueden oscilar en precios que van desde 16 dólares hasta 1500 1400 dólares por pieza y no necesariamente vinculados a a una marca reconocida como Prada Gucci o cualquiera otra de esas marcas ¿qué es lo que nos dice esto? tenemos a esa generación meseta que está dispuesta a pagar por aquellas prendas con las cuales se identifican y esas prendas que se identifican además de la funcionalidad que puedan presentar tienen que presentar un diseño que les guste y es ahí la parte crucial donde nosotros tenemos que empezar a trabajar para poder aproximarnos a este mercado ¿cómo le llega al consumidor? ¿de qué otra manera se le llega al consumidor además de los canales que hemos estado conversando que son las tiendas físicas y de superficie y las tiendas online? pues parte de esas tiendas una buena parte de esas tiendas son pequeñas pequeñas tiendas independientes de venta de ropa pueden ver cuatro fotos a la mano derecha de la lámina y pueden ver a la mano izquierda una especie de mapa ese mapa tiene algunos puntitos anaranjados y algunos puntitos azules no sé si se llegan a ver pero diría que sí que reflejan tiendas tiendas de de ropa en el digamos en la parte subterránea están bajo bajo tierra en las estaciones de metro de de Seúl y hay por ejemplo en un par de estaciones de metro que se conectan pueden haber alrededor de unas 400 pequeñas tiendas en donde pueden encontrar prendas de 10 dólares estamos hablando de camisas estamos hablando de casacas estamos hablando de pantalones en círculo aquí en verde pues he colocado en una de las fotos a la mano derecha en la foto de derecha inferior veo un círculo verde que está tratando de resaltar un precio ahí dice 10 mil won eso equivale a un poquito menos de 10 dólares y a esos precios se llegan a encontrar y hay otra cosa que se puede detallar aquí si lo miran con un poquito de detenimiento es que las prendas no son exactamente iguales son diferentes cada tiendita tiende a tener su propio diseño yo recuerdo alguna vez haber ido a polvos azules polvos rosados uno puede encontrar diseños muy similares en bastantes puestos en estos casos no se encuentran diseños muy similares hay que entre 400 tiendas que hay uno puede encontrar dos o tres tiendas con el mismo con el mismo diseño pero no más eso también refleja la digamos particularidad que quiere encontrar cada consumidor coreano en la prenda que está comprando como estamos acá bueno tenemos si prendas que se comercializan como para el sobre todo para el caso de decoración los muñequitos de alpaca los cojines las mantas y estos adornos decorativos en el caso de los adornos decorativos tipo navideños como el corazón que se puede ver en la parte inferior de la tabla que está a 11 dólares uno puede encontrar de ese tamaño con características de color con similitudes de forma y de textura en 4 dólares en 3 dólares sin embargo si se puede llegar a vender ya a esos 11 dólares la gente le gusta no es un desembolso mayor por lo tanto si lo compra ese tipo de adornos ha logrado una establecer una diferenciación y ha logrado como en el caso que hablamos de la generación de meseta atrapar a un consumidor y decir yo pago dos o tres veces más que lo que me compraría me costaría algo similar por tener esa pequeña diferenciación porque si está al alcance de su bolsillo y si lo representa y es lo que tenemos allí un poquito más adelante vamos a hablar de qué cuáles son las observaciones de los compradores y qué es lo que podríamos hacer para tratar de revertirlas en el cuadro en azul se pueden ver alguna de las digamos de las partidas arancelarias que están entrando actualmente a Corea no sé si ustedes llegan a ver mi imagen tapando parte del cuadro pero vemos que el arancel normal es 30% por nuestro acuerdo comercial de libre comercio que existe con Corea a partir del 2011 Perú paga 0% estos productos que se ven en la tabla se venden de forma presencial offline en diferentes puntos de mucha concurrencia usualmente en tiendas pop-up que sirven otra vez para hacer esa compra de impulso y para la experiencia con el producto y en tiendas online en todas esas páginas web que se pueden ver allí y uno los puede encontrar cuáles son las observaciones cuáles son las observaciones que hacen los compradores acerca de la oferta de Perú porque nosotros si recordamos un poquito lo que hemos estado viendo desde el comienzo de la presentación tenemos que Corea importa 5 billones de dólares en textiles y Perú exporta 5 millones de dólares es decir menos es el 0.1% lo único que nosotros estamos introduciendo en este mercado tenemos mucho espacio de oportunidad de incremento hay que verlo pues de la manera positiva entonces cuáles son las observaciones que ellos tienen primero no estamos asociados a ninguna marca conocida marcas que ellos necesitan tener para pagar el diferencial de precio inicialmente y si no es alguna marca conocida tendría que ser asociadas a un influencer pero si está asociado a algún influencer viene la observación 2 el tema del diseño los diseños que se han presentado hasta ahora no han resultado totalmente atractivos en lo que es vestimenta sin embargo los patrones de diseño se han resultado atractivos en el caso de decoración del hogar y donde han encontrado pues clientela entonces ahí uno ve oye aquí sí se ha logrado sí hemos logrado darle en diseños de decoración pero no así en diseños de ropa y qué es lo que busca el comprador el comprador busca mira yo quiero que me lo hagas no 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 él quiere encontrar el llegar y esto es lo que yo quiero y eso se lo lleva no 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 es que así compra él ya lo compra así él ya lo trae así de sus de sus mercados cercanos regionales él ya lo trae así cuando va a comprar a Europa o Estados Unidos no quiere un proceso diferente no quiere trabajar más para qué trabajar más si ya lo puede conseguir así entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestro diseño que se ajuste al mercado qué observaciones y en relación con el diseño viene el tema de la colección en donde las colecciones presentadas ellos han dicho no tiene la coherencia que yo estoy acostumbrado a ver cuando veo colecciones de diferentes diseñadores o de diferentes proveedores suplidores que tienen a nivel del mundo el precio el precio que nosotros tenemos en esta en esta fibra pues es un poco un poco alto que como hemos visto al final no es una barrera pero sí para iniciar la relación para justificar esa compra es necesario pues asociar lo que está vinculado a marca a diseño y a a la promoción local y por último en paralelo a esto en paralelo al diseño en paralelo a una a una potencial colección es necesario desarrollar un poquito más ese conocimiento esas esas características de la alpaca que que puedan hacer una especie de diferenciación apoyando pues a a la a la prenda que se está vendiendo ¿no? ¿qué valora el comprador? el comprador valora los atributos como les he comentado las otras fibras no presentan un atributo particular no hay un atributo que ellos conozcan oye si es que esto tiene este atributo que el Casio Mir tiene no, no, no son tibias son calientes y es muy conocido pero no hay ningún atributo vinculado el hecho de que nosotros como como fibra de alpaca tengamos la ligereza tengamos la digamos la sostenibilidad al ser un animal que no destruye el medio ambiente tengamos esas esas burbujas que permiten dentro del del pelo de alpaca que permiten mantener el el calor o la frescura de la persona que lo utiliza este lo hace lo hace diferente pero no es suficiente para para vender el producto sino tiene que ser un producto que sea bonito y que sea a acuerdo al gusto coreano otra cosa que les parece muy interesante es el tema de la tradición que es cierto nosotros nosotros no producimos alpaca hace 15 años nosotros producimos alpaca desde el desde los inicios de la era textil en el este en la época pre-inca entonces eh tenemos pues una tradición que se puede vincular también a a un tema de fair trade que también lo ven muy claramente que es algo que hoy por hoy en Corea todavía no es eh digamos una razón de compra pero que se va a convertir en una razón de compra muy pronto y muy rápido porque es una razón de compra y en otros lados del mundo primero y porque el gobierno está impulsando un cambio hacia un hacia un tipo de vida eh mucho más sostenible por parte de la sociedad con el tema de carros eléctricos con el tema de no utilizar empaques y así entonces es un cambio que se va a dar muy muy rápidamente y que los compradores si nos han mencionado que es algo que este que se que se se deja se siente se filtra de las conversaciones que se tienen que tienen ellos con los explotadores de esta fibra entonces y por último es un producto que si tiene un acabado fino y que pues lo único que le falta sería un poquito cumplir con las observaciones que hemos visto un poco más este un poco antes entonces este eso es más o menos lo que yo les había preparado para para comentar con ustedes han pasado 40 minutos desde que empezamos a comentar y les dejo pues el el espacio para que me puedan hacer sus preguntas y y tratar pues de de ayudarlos con con conocer más este mercado y poder aproximarnos un poco más a este mercado que como les comento tiene bastante potencial la primera pregunta de José Galvez ¿cómo seríamos más competitivos frente al desarrollo de la fibra de alpaca y vicuña que ha desarrollado Australia? ah mira eso es súper interesante tanto Australia la alpaca se viene desarrollando en Australia se viene desarrollando en en este en en Holanda y en otros en otros digamos mercados nuestro nuestro producto ya de por sí por volumen es competitivo es decir nosotros tenemos una digamos colección intensiva mucho más intensiva que nosotros somos más del 80% de la del alpaca del mundo sí o sea por ese lado tenemos la economía de escala para mantenerlo tenemos digamos que por el tipo la estructura de negocio somos fair trade no vamos a ser grandes granjas que proveen eso también es un diferencial de como les hemos venido comentando es algo que juega a nuestro favor donde nos tenemos que desarrollar donde tenemos que hacer justo la diferencia es en el tema de diseño tenemos que estar vinculados a un tema de diseño y para estar vinculados a un tema de diseño estamos preparando con la oficina con la con la dirección de oficinas comerciales en el exterior y con la dirección de regiones un plan para el próximo año tratar de trabajar con diseñadores locales de tal manera de promover el diseño en alpaca de forma local y arrastrar a una tendencia a mirar el Perú como origen de prendas de alpaca pero como les digo el diferencial tiene que venir por diseño por diseño porque en el caso de características del material lo que he leído y lo que hemos observado y comentado es que las características del material producido en los diferentes lugares se parece mucho a las características del material producido en el Perú como material van a estar similares no tenemos que diferenciar en diseño siguiente pregunta muchas gracias la siguiente pregunta si nos podrías recomendar algunas certificaciones que las empresas de prendas de vestir deben considerar para que puedan tener mayor oportunidad ya en el caso de certificaciones no existe una cultura de certificaciones aquí en Corea por ejemplo cuando uno va a los supermercados el el sello orgánico se ve pero hay que buscarlo no es no es tan sencillo encontrar un sello orgánico Fair Trade también es un tema que hay que buscar no es otra vez no es algo que sea un diferencial todavía como para que el consumidor se incline por esa compra yo si creo que digamos hacer un reflejo de Fair Trade no necesariamente tiene que tener un sello de hecho conversamos hoy con con consumidores de de café y de productos deshidratados en donde me indicaban no tiene que tener el sello Fair Trade yo visito la planta yo voy a ver la planta y en la planta se va a lograr transmitir el hecho de que sea Fair Trade en el caso de la alpaca es muy transparente porque son cerca de 400 mil familias ustedes me corrigen por favor que se dedican a este negocio en el en el en el Perú y eso pues es eso es casi que Fair Trade natural entonces no piden ninguna certificación específica para entrar para entrar al mercado al mercado este coreano hay una observación que si no les hice alguno de los alguno de los compradores me comentó que sentía que la alpaca era un poco ichi era un poco picosa al momento de vestirla y es algo que quizás también podríamos trabajar en conjunto con el diseño en el tema de en qué mezcla se podría mantener para mantener las propiedades de abrigo y de frescura y suavizar la alpaca al tacto me había olvidado decir eso siguiente pregunta por favor correcto Rosalia Nieto nos consulta ¿cómo puede vender prendas online a Corea desde el Perú? no iba ligado también a la siguiente pregunta ¿qué canales pueden servir para promover las prendas? qué interesante la pregunta las principales las principales plataformas de venta online obligan a tener inventario local las principales plataformas de venta online obligan a tener inventario local ¿por qué? porque a ellos les interesa mucho la respuesta que se le va a dar al que utiliza la plataforma en Corea hay hay cerca de 10 plataformas que compiten por tratar de manejar un volumen de interacción y por supuesto les interesa muchísimo la velocidad de respuesta que tenga su consumidor en la plataforma que el comprador que entra a su plataforma quiere una respuesta muy muy rápida y la plataforma quiere dar ese servicio para dar ese servicio necesita el inventario local por lo tanto hacer la 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 venta online a desde desde Perú se complica y para abrir para poder tener un inventario aquí es necesario tener una empresa en el mercado coreano que se haga que se haga responsable del producto acá en el sentido no de qué es lo que le vaya a pasar al producto no sino de que qué es lo que el consumo ante cualquier solicitud del consumidor hay una empresa que responda aquí ante ese producto eso es de referencia a las plataformas correcto práctico cuando alguien nos consulta cuáles son los requisitos para exportar muñecos en algodón hacia Corea de repente algo algo específico que nos pueda como les comenté no existe ningún requisito específico que se deba cumplir es decir usted tiene que cumplir con la norma ISO no 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 existe ningún requisito específico lo que sí es necesario es que el 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 importador haga el registro del producto aquí que es un proceso no muy complicado y que lo conoce el importador que es otro punto interesante vinculado a la pregunta anterior en donde qué es lo que necesita para vender online pues necesitas tener la empresa aquí y para tener la empresa aquí es muy conveniente casi que imprescindible tener un socio coreano ¿por qué? porque toda la normativa y toda la idiosincrasia es coreana y es diferente o sea no solo difiere en las 14 horas que están adelantadas y no solo en el idioma en donde es un idioma bastante complicado porque tiene caracteres diferentes entonces cuando uno lo aprende tiene que memorizar el sonido o imaginar la palabra en la mente que es bien difícil imaginar la palabra porque esos son otros caracteres entonces es necesario tener un socio local ese socio local es el que nos va a ayudar a hacer ese registro adicional pero un requisito específico para muñecos de algodón no existe lo que sí te puedo decir es que tienes el 76% que entra de importaciones a Corea de la región con diseños con precios con rellenos con características muy muy competitivas y en algodón es un poquito más complicado competir que en algodón la siguiente consulta es cómo se puede contactar a un socio coreano ya el socio coreano uno lo contacta en cómo se cree el socio coreano el socio coreano se crea en las ruedas de negocio como la que existió ahora de Perú Moda en Lima en donde llegó el socio coreano en donde se interesó el socio coreano en el producto y es allí donde se genera el vínculo usualmente es de compra y venta pero eso puede cambiar con el paso del tiempo pero no es que exista gente a mí me interesa agarrar no, no eso no es es como una negociación más o menos este natural si podemos tratar de establecer algún tipo de de digamos seminarios en los cuales se tengan proyectos y nosotros convoquemos convoquemos a potenciales interesados en proyectos textiles en donde empresa textil está buscando determinado determinado socio para vender un producto pero usualmente viene del otro lado usualmente viene de una demanda que está buscando una oportunidad que se ajuste a la demanda que se encontraba en el mercado destino más que de un empuje de un producto por eso es que siempre damos mucha importancia a las a las ruedas a las ruedas de negocio y estamos pensando reabrir lo que era la rueda de negocio que hacíamos aquí en 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 Corea anualmente que por el tema de pandemia pues se ha suspendido durante los últimos años si las respuestas que les he dado no han sido totalmente claras o quieren mayor detalle sientan la libertad por favor de escribirme voy a tratar de ajustar y de responder lo más posible para que ustedes se sientan tranquilos de poder ingresar a este mercado o de repente de cambiar y decir no mejor me voy a otro mercado pero la idea es que tengan la información lo más detallada posible para que ustedes tomen sus decisiones como empresarios